Música Aquella tarde en Sevilla Se puso toda amarilla Quebradita de color Y sobre el aire caliente Su voz clamó de repente ¡Ay, qué pena y qué dolor! Silencio en Andalucía Rezarle un ave María Y quitarse los sombreros Silencio en paz la fuente Que está de cuerpo presente El mejor de los toreros Parece que está dormido Dios mío En su cabote de brega Y con él bebí en el río Teñido con sangre de los ortegas Su vida bajo su velo La Virgen de la Esperanza Y había señal de duelo Pa' tener la maestranza Y Sevilla enloquecía Repetían voz en grito Pa' que quiero mi alegría Pa' que quiero mi alegría Si se ha muerto ¡Ay, qué pena y qué pena y qué pena! ¡Ay, qué pena y qué pena! Deluto la jamapola, deluto Carmen y Lola, con Chapepá y Soleá, silencio guarda el romero, silencio ese toro fiero y los bravos mayorales. Que le pones en la divisa, silencio pide la brisa, al pasar por los brigades. Parece que está dormido, Dios mío, en su cabote de brega. Y por él perdí en el río temido, con sangre de los Ortegas, subía bajo su velo la Virgen de la Esperanza. Le harían semiar de duelo, mantener la maestranza. Y Sevilla enloquecía, repetían voz en grito, pa' que quiero mi alegría. Pa' que quiero mi alegría, si se ha muerto José Lito. ¡Ale! ¡Ale!